Ey, antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo video con el team, hola chicas ¡Vale! ¡Vale! Hoy vamos a hacer una cosa que ya hizo Evelyn pero esta vez con el team Y es que vamos a hacer un nuevo video tocar el color verde Así que antes que nada quiero que reventéis el botón de like, que os suscribáis Y el primer rito va a ser una modificación del reto de Evelyn, ¿vale? Que es que, cuidado Melina porque tenemos que llegar a la casa sin tocar el color verde Pero... ¿Eh? ¿Cómo hago eso? Esto es una carrera ¿Una carrera? Ok ¿Qué? Esto es una ciencia, necesitas una escalera Ok Pará, te lo muestro acá para que entiendas Una escalera Una escalera Te subes arriba de la escalera Te subes arriba de la escalera Cuando estás arriba de la escalera, tocas delante tuyo y saltas hacia ahí Primero tocas y después saltas, primero tocas y ahí no toques ¡Esto es imposible! Melina, no pasa nada, ¿vale? Porque el perdedor solo va a dar 50.000 rebugs a cada uno ¿Qué? ¿Qué? Melina, Melina, tú aceptaste hacer el video Las pruebas son así Pero espera Tengo que decirte una cosa ¿Qué? ¿Qué? Va a ser una carrera Va a ser el que más rápido llegue arriba O el que más lejos llegue, ¿vale? Ok Así que, ¿estás preparada, Meli? No, la verdad que no ¡Pon tu escalera! ¡Pon tu escalera! Bueno, espera, espera, que estoy haciendo saltos Está bailando ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Está calentando Está calentando Obvio Tres, dos, uno, ¡Empiece! ¡Ah! Yo toqué verde No vale, no vale ¡Esto no vale! ¿Ya perdí? Era un ensayo Claro, no la prueba Bueno, venga Tres, dos, uno ¡Ah! Yo también me caí Yo también me caí Pero mira, llegué más lejos ¿Te caíste? Recién ¿En serio? O sea, reboté Tipo, toqué muy con el piecito Y subí Me viene a no ser subirse Ni una escalera de normal Bueno, mira Yo sigo ¡Miedo! Ahí está ¡No, para que no vale! ¡Que no vale! ¡Que ya está! Ahora, pasamos al siguiente reto Ok, chicas El siguiente reto es que tenemos que bajar De esta montaña Que es prácticamente de todo El color verde menos esto Y lo de abajo Pero claro Tenéis que encontrar la manera Esto de abajo lo podéis pisar, ¿vale? Porque hay verde Pero no tan verde Y tenéis que encontrar la manera De bajar hacia abajo, ¿vale? Hacia lo que viene siendo La carretera de abajo Ok, me parece bien Está bien Así que, bueno, chicas Empezamos en cinco Cuatro Tres ¿Estás bien, Melina? ¿Qué haces? No sé Pero si ahora va Uno ¡Listo! Ok, a ver ¡Va! Obviamente Obviamente Os tengo que decir Que no se va a utilizar el dron, ¿eh? Ok Ok Espera Es que estoy viendo Si puedo Ahí está Ahí me caí Ahí me caí Pero que eso no es verde No es tan verde A ver, pero verde es Soy muy mala Y de paso voy Preparándome para... No, soy muy mala, ¿eh? ¡No, Melina! ¿Qué te ha dicho? Que eso no se usa ¡Melina! 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 ¡No puede ser! Usted no hace como los tontos Pero que dile algo Es que es tu hermana ¿Qué querés que le diga? La hizo bien No, pero si le he dicho Que no se puede usar ¿Por qué no? Se sigue abajo Pero, ¿dónde caíste, Melina? Eh, eh, acá En el pavimento ¿Cayó en el pavimento? Mmm, mira con la cara Que te mira Conan Mírenme Que no te vemos, Melina Ah, mírala Mírala ¿Dónde está? Está ahí adelante ¡No sé! Pa, esto es un duela muerta Entre Evelyn y yo Ok Estamos cerca, estamos cerca ¡Legamos, Evelyn! ¡Ah! Me caigo cada rato Ahí está ¡Estírate! ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Cómo que se cayó? Evelyn perdió descalificado Sí, da igual Soca 80 veces ¿Ya caí, no? No, no, no Se cayó, se cayó Yo la vi, yo la vi Bueno, mira, ya está Ya me morí Ya perdí ¡Beveli! Ya perdí Pero tenías que ser honesta Pero si honesta fuiste Dije que perdí He ganado He ganado Tengo que destino No, gané yo ¿Qué te pasa? No, Melina Tú no hiciste trampa Tú no vales Vos te callás ¡Claro! Opa Pero si yo no hice trampa Además, al contrario Fui totalmente honesta ¿Estáis listas para el siguiente reto? A ver ¿Qué? Ahora lo hacemos El siguiente reto Es un reto Un poquito fácil ¿Vale? Ok, a ver Y es que no podemos Tocar el verde ¿Vale? Pero tenemos que Pero yo ya estaba Tocando el verde recién Ven, Melina Ven, ven aquí Estate atenta ¡Melina, atenta clase! Bueno, perdón Pero tenemos que encestar Este balón ¿Vale? Me encesto en la cabeza De mi hermana ¡Ah, no! En la cabeza de tu hermana ¡Eh, que esto no es el quemado! A ver, a ver A ver Si quieren que sea el quemado Que sea el quemado Entonces, ¿eh? Que quemado Que quemado, eh, Beli ¿Cómo le dicen ustedes al quemado? ¡El mato! Eso, el que te... Tenés que... ¡Te amo, mato! Bueno, para nosotros La siguiente regla Es súper fácil ¿Vale? Con el balón de básquet Tenemos Tenemos que encestar el balón En la otra portería Ok, ok Sin tocar el color verde Ok Para, para, para Fácil Vos de sí A ver Vos de sí Ya vea lo que pasa ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, lo hice! No llega ¿Cómo que no llega? No llega Desaparece ¿Qué? Nada Sí O sea que tenemos que ir más adelante Ajá En serio Melina lo acaba de tirar Para, para A ver si llega A ver si llega Melina ha fallado Para que llega, eh Que es lo que llega Para que llego, eh Para, que tonta que soy No, no llega Llego, eh Llegué, llegué Llegué Chicos, ustedes saben Lo que quieran ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡El mío llega! ¡El mío llega! ¡Gol! Melina, tú no llegas ¡Gol! ¿Cómo que no llego? ¡Gol! El tuyo tampoco, eh Para Sí, el mío Sí llega Ahora sí, ahora sí ¿Eh? ¿Cómo sí llega? Eh, ven Y yo Melina, Melina Pero al menos Intenta hacer Melina Melina ¡Casi no va! ¡No, Melina! ¡Tocaste el verde, Melina! No, ¿qué hiciste, Melina? Ya no me importa nada Descalificada Chicas, el siguiente y último reto Lo he llamado ¿Por qué me pegáis? En serio Oye, 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 oye Se llama un reto ¡De muerte! ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer Es encontrar Y esto lo tenemos que hacer todos Y todos lo tenemos que intentar hacer De una forma distinta Si se puede ¿Vale? Y es que todos tenemos Que acabar en el hoyo Ok, ¿puedo empezar yo? Onda, Melina, Melina A ver, yo te explico ¿Ves que hay una tumba? Claro, la tumba que está abierta Tenemos que caer ahí Si toca lo verde ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? A ver, para, no Que empiece Meli Ok, a ver Ok Me parece perfecto Meli, en este reto de muerte Tienes que acabar en el hoyo Ok, ¿listo? Acabo en el hoyo Listo Pongo una escala acá Y... Salto, salto Pero, Melina 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 ¿Pero tenías un trabajo, Melina? Para, para, para Evelyn Ok, bueno Perdón, yo no pedí Nacer tan mala Ok Para que estén de todo Subir a ver si se puede Al cartel Meli, Evelyn Tranquila Porque literalmente Tu hermana ya ha perdido Bueno, sí Pero no voy a hacerlo De la misma forma que ella ¡Wiii! ¡Me haré! ¡No! Y ahora Para, para, para Esto que ya tocaste Y hace sin querer Para, repite, repite, repito ¿Ya has perdido? ¡Que no! ¡Que repito! A ver, dale Que pucho, eh Para, cuidado Melina No me toques, eh Perdón Para No, no puedes hacer lo mismo que ella, eh Claro, claro No, no La misma técnica no se vale Estoy buscando Estoy buscando La tumba Puedo saltar Eh, ¿sabes que acabas de pisar el verde, no? No ¡Ay! Para Para, para, para Perdiste, perdiste, perdiste Repito, repito Repito A ver, para Para, es imposible entonces A ver ¡Ay, no! Mira, 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 mira Listo Ahora Agarro Un saco de dormir ¿Qué hace? Está queriendo hacer lo mismo O sea, literalmente está haciendo No es lo mismo No es lo mismo Está yendo por el mismo lugar La única diferencia Es que con una Un saco de dormir ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves como no era lo mismo? Dani ¿No te diste cuenta Que de acá Con un salto Acá llegabas? ¿De dónde? Desde ahí De acá Acá Con un salto llegabas Claro, pero aquí tocan verde No sé Yo solo voy a decir Que Que lo he hecho perfecto Y que Soy el ganador de todo No, gané yo No, gané yo Porque lo hice de una Y todos ustedes Meli ni lo logró Y vos les gastaste 80 intentos Melina ¿Viste que falta de respeto Tiene tu hermana hacia ti? Sí, la verdad que sí No Es simplemente A mi casa ¿A qué casa? Adiós, Melina ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Qué hace? Se ha tirado Pero bueno, chicos Ahora sí lo he equivocado Hasta que vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos De este estilo No olviden Reventar el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de los chicos Que encontraréis en la descripción Y ahora se os digo Que nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto